Voy para allá ¡Benedigio asesinado! ¡Y esa el vero! ¡Decena! ¡Has matado a un enemigo! ¡Has matado a un enemigo! ¡Estás en racha de ases... ¡Estás en racha de ases... ¡Estás en racha de ases... ¡Termine! ¡Aliado asesinado! ¡Has matado a un enemigo! ¡La torre te asesinado! ¡Has matado a un enemigo! ¡Doble enemigo! ¡Aliado asesinado! ¡Benedigio asesinado! ¡Benedigio asesinado! ¡Gracias! ¡Voy para allá! ¡Terminth! ¡Benedigio asesinado! ¡Aliado asesinado! ¡Vamos! ¡Benedigio asesinado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡No! ¡Estás dominando! ¡Deme el vacío! ¡Asesinato doble! ¡Eres inovestible! ¡Voy para... ¡Eres de leyenda! ¡Asesinato doble! ¡Eres de leyenda! ¡Asesinato triple! ¡Eres de leyenda! ¡Victoria! ¡Gracias!